Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Y aquí estamos de nuevo en Satisfactory, tíos Con nuestro nuevo carrito Que es totalmente una delicia Voy a ponerle aquí un de esto para tener más energía Lo que ahora mismo no me hace falta, pero... Igual podría ponerlo en máquinas De momento no me hace falta energía Vamos a hacer una cosa Había por ahí unas máquinas Creo que era la de tornillos Que quería upgradearla A ver, ¿cómo era esto? O la de placas Aquí entraban Vale, necesitaban 30 Vale, o sea, el problema son las placas Si yo esto hago que salgan más placas A ver cómo se hace esto Yo meto aquí y digo Quiero que salgan 30 ¿Aquí cuántas salen? Entran 30 Y salen qué Salen 30 Vale Ahora salen 30 Entran Entran 40 Necesitan 45 para que entren 30 Ah, mierda No me va a ser del todo Aunque si aumento toda la producción O se me saturará, ¿no? Se me saturará Si aumento toda la producción Se me saturará Vale, ahora aquí entonces Están entrando 30, ¿no? Entiendo 5 piezas por minuto 65% Bueno, lo he aumentado un poquillo, ¿no? Lo he aumentado un poquillo Y esto aquí no Tampoco me soluciona la vida, ¿no? Necesita 100 20 Están llegando 100 Pero Tengo un 63 Las 20 barras sí que están llegando Pero se me paran Porque eso no Se los puñeteros tornillos, tíos Bueno, cuando nos solucionemos El tema El tema ese, tíos Que me digáis Cómo Cómo lo solucionamos De momento esto estará yendo al 100% Sacando 30 Y ahora esto ha subido un poquito el rendimiento, ¿vale? Está subiendo un poquito el rendimiento Bueno, pues ya me vale, tú Vale Me guardaré la otra Me guardaré la otra Esquirla Para, para la Eh Madre mía, tú Hay que sacarse carnet Para este coche, ¿eh? Vale Esto como va de Ahí no Oh, tío No lleva combustible Le meto combustible A ver Los hitos, tíos Siguiente hito Vamos a ver Eh Tenemos Ostras, teníamos Es verdad Teníamos que conectar Ahora lo vamos a hacer Ahora lo vamos a hacer Eh Vale Había uno Que me daba un arma, ¿verdad? Y no era muy difícil de hacer Mira este Esto lo tengo Todo esto lo tengo Por lo tanto Eh, vamos a hacer este Y tenemos Eh Slot de inventario Y esto ya veremos Vamos a hacer este Seleccionar hito ¿Vale? Y Es que llevo en el inventario Llevo cable No, no llevo cable Vale Necesito cable y cemento Y vamos a hacer una cosa Eh Que dejamos Eh Dejamos por hacer En el capítulo anterior Vale Vamos a pillar esto Y de aquí pillamos Y se lo enchufamos ahí ¡Sí, señor! Pillamos un motor ¡Hostia! ¿Esto no lo había pillado el otro día? ¿O ha respawneado el motor ese? ¿O cómo ha sido? Hostia, tengo placas aquí ¡Hala de lujo! Pues hay cosas que no pillé ¡Qué tonto! Aquí está todo pillado ya Todo esto pillado ¿Sí? Vale Eh Pues vamos a ver ¿Qué nos dé Para la cápsula esta? ¿Qué es esto? Un disco duro Lleno de datos Fifth seat Analízalos En el MAM Para recuperar el contenido Oh, genial 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 Hostia Pues vamos a analizarlos ¿Dónde se analiza esto? Órganos alienígenas Citerio Pétalos Micelios Nutrientes Electroabozas Tenemos que ir en busca de Ah, mirad Discos duros ¿Es esto, no? Será donde que está Azufre Ah, disco duro Joder, está el primero Tú Escanear disco duro Escaneando disco duro Gua, 10 minutos Venga, va Hasta luego Vamos por el hito 10 minutos escaneando Metemos motores Metemos placas Esto aquí Metemos esto Tiki, 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 tiki Tiki, tiki Ahí está 1500 Metemos 200 de estos Y... Pada, pam Sí, señor Ahí está Uh Podemos meter esto Y esto Vamos a hacernos Perfecto, tíos Perfecto Eh, ¿qué pide para hacer la nueva arma? Fulminador anti-alienígena Cinco de estos Dos de estos Esto y de esto Vale, vale Perfecto Pues nada De estos sí que puedo hacer Pues ya hago uno Perfecto Y ahora tengo que pillar Eh... Hacer cinco de estos Que yo creo que tengo Pillar esto y pillar esto Perfecto Pues vamos allá Vale Ya tengo todos Todo lo que necesito ¿Sí? Sí Sí Coño, 20 martillazos Tú Voy a dejar la muñeca Voy a deslocar la muñeca Ahí estamos Sí Tenemos una de estas Y vamos a verla A ver No Ahí está Ojito Que lleva un colgante y todo Hostia, ¿los guantes han cambiado o no? Ojo Ojo que es una espada Buah Pues ya está Tío Todo ninja ya Madre mía Estoy invencible Soy invencible Ahora mismo Vale Esto 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 Vamos a guardar Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar El material que me sobra Tengo 32 balizas O sea, puedo poner Todo el mapa Ahora ya puedo llevar Cuatro cositas aquí Hostia, estaría bueno Hacerse la arma lúrica Vale Tornillos a punta pala Vale Voy a guardar todo esto Bueno, a ver Vamos a ver una cosa Voy loco, ¿eh? Voy loco perdido aquí ¿Cuánto lleva esto? No, no llevará, ¿no? Buah, 6 minutos Vale Y vamos a ver Qué siguientes hitos Se han parado Los Me parece que se ha parado La energía Hito activo No tenemos ninguno Vale Entonces Hecho este Vamos a ver De este Las vigas de acero Lingotes de acero Fundidora Funde dos minerales En un lingote Aleado Vale O sea Supongo Que el lingote de acero Necesitará, pues a lo mejor Hierro Y cobre O algo así No sé Vigas de acero Vale Todo esto Hostia Todo esto Es interesante Vale Y aquí Un minero ¿De qué? Ah El minero V2 Ostras O sea Mina más Mina más Entiendo Hostia Pues este es interesante También Y aquí ¿Qué necesito? Ah Pero necesito tuberías De acero Vale O sea Ya necesito el anterior Y aquí necesito también el anterior Y aquí necesito el anterior Vale Pues ya tengo que hacer este por huevos Vale Tengo que hacer este por huevos Es que estas estructuras Tío Montar un Para hacer 50 Podría hacerlas a mano Es un tostón Pero podría hacerlas a mano Y me ahorro El tener que hacer un Un ensamblador Para esto ¿No? Porque todo lo demás Lo tengo Venga Vamos a hacer este Pero lo vamos a poner ahí Puesto Le vamos a meter Esto Que lo podemos meter Le podemos meter Esto Le podemos meter esto Si ya me los quito Encima Y me queda todo eso Vale Vale Pues voy a guardar cositas Me preparo Y volvemos a salir a Volvemos a salir a investigar Y a probar nuestra nueva arma Tío A ver Que leches Que leches hace Que digo que se me ha parado esto No se me ha parado Que yo había oído un No no Están aquí a tope Están a tope Vale Ya he reunido He reunido Todo lo necesario Para irnos de viaje Ahora os lo enseño Pero vamos a ver primero esto Que ha acabado El análisis del disco duro Se ha completado Selecciona la recompensa deseada Alternativa Plancha de hierro trenzado Ostras Esto habría que pensarlo muy bien Tasa de producción 5,625 por minuto Sería con planchas Y con hilo de cobre Con alambre Ostras Pues igual está Porque ahora mismo La plancha que utilizamos Utilizamos Clavos Y planchas No Estamos utilizando Planchas y clavos Si Y estamos utilizando 30 Esto nos baja la producción ¿No? Pero nos da 3 Ostras Esto habría que mirar exactamente Como lo estamos haciendo ahora Para clavarlo Si me salgo No me puedo salir ahora ¿No? Debería saberlo Igual me conviene hacer esto 10, 20 Para que me hagan 3 placas Porque esto es relativamente fácil Hacerlo Tú Y las planchas también Las dos Las dos son Los dos son Materiales Que no necesitan Composición de 2 Este sí Hostia Aquí me ahorraría un huevo ¿No? Creo yo El problema es Cuántas salen ¿No? Que seguramente Este el ratio es menos ¿Qué te pasa ya aquí? Venga tira El ratio es menos ¿No? A ver Voy a elegir esta Igual la estoy cagando ¿Eh? Porque ahora no me acuerdo Que ratio tiene Lo debería tener apuntado Pero bueno Esto es topapros Voy a elegir esta Más que nada Por la sencillez De esto Ya sabéis que yo No estoy buscando El rendimiento 100% Sino más bien Que quede todo Organizadito Y tal y cual Es cuestión de tiempo Al fin y al cabo O sea Al maximizar el rendimiento Pues tendré más En menos tiempo Está claro Venga va A tomar por saco Vale Pues hostia Pues muy bien Pues ya tenemos eso Vale He completado el hito He completado He llenado el El tractor Para irnos por ahí Ahora tenemos Este hito Que lo he llenado Hasta lo que he podido Me falta solo Meter las estructuras Modulares Vale Así que Llevo lo imprescindible Vale Balizas Combustible Llevo mi nueva arma Aquí Chachi Perfecto Y aquí Me he cargado con Cemento Como me dijisteis Vale Placas Rotores Más o menos Lo imprescindible Porque quiero Quiero Sé que hay Sé que hay por ahí Babosas Que están en altura Y quiero probar ya Por una vez El salto este Vale Y este salto Me pide rotores Planchas de estas Y cable Hostia Esto no podré hacerlo ¿No? Bueno tío Pues el aterrizaje Me lo Me lo como con amor Y ya está Vale Por lo tanto Estamos preparados Nos vamos Nos vamos De viaje No se oye El motor Del bicho este Mira Ahí tenemos Ya la primera Babosa Aquí tenemos Las primeras Víctimas Son dos Por eso Hostia Aquí que raro Hay de todo Esto Hostia Pues esto Tengo que pillarlo Vale Mis primeras Víctimas Vamos a ver Son dos Por eso Ponemos la lucecita Venir Venir Me tengo que centrar En uno Vale Vale Solo viene uno No no Vienen dos Vale Bueno Me ha dado este Mierda Vamos ¿Dónde está el otro? Uepa Ven Ven Toma Madre mía Soy el puto Skywalker Tú con esto A ver Me han dado Pero porque soy Porque soy así De tarugo Pero Haciéndolo bien No me tocan ¿Qué ha pasado? Y cuarzo Vale Esto me interesa Para investigaciones No creo Que necesito Vale Y aquí hay cariza Normal Empezamos a poner Balizas Esto Se va a tirar Va a tirar un siglo A ver Esto no lo voy a utilizar ¿Vale? Porque hoy No me voy a poner A coger combustible Tíos Vale Y los colorines Me da un poco Por saco Empezar a poner colorines Pero bueno Venga Amarilla Será caliza Va Una amarilla Sí Venga Seleccionar color Perfecto Y le ponemos Caliza Esto que era Caliza normal Caliza normal O impura Creo que era impura Caliza normal Vale Perfecto Vale Caliza normal Y ahí Y ahí volvemos A tener otra Vale Ahora vamos A por estas Ahí también Tengo Azufre Creo Y aquí Tenemos Otro Amigote Hola amigo Ven aquí Anda Como os gusta Ocultaros Detrás de las piedras Y tal Para que no os pueda ver Y me podáis dar Vas a saltar O no vas a saltar Como lo tienes Te está costando Me voy a acercar Y me va a dar la hostia Ya verás ¿No? Pues nada Tú Caliza pura Caliza impura Vale Pues no No Este no lo voy a poner Como la tengo ahí al lado La veré Vale Vamos a ver Hostia Allí tengo otra Tú Ostras tú Aquí hay un huevo De ¿Cómo subo aquí tú? Que voy a dejar subir A ver Primero vamos a pillar esto Bueno de hecho No sé para qué me he puesto Lo del salto Si puedo hacer Eh Ah mira Si puedo hacer cimientos Tío Con los cimientos Llego Te ha chupado esto Eh Pues esa podría alcanzarla Haciendo cimientos ¿Dónde está el bicho? Coño ¿En serio? ¿Qué huevos tiene? No, 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 no Gua Hay otro, eh Me parece Me ha aparecido el otro Qué cabrón Cómo me ha atacado Por la espalda Esta espada Es la bomba, eh Esta espada Es la bomba Estoy escuchando Vale Eh Decía Que a esa puedo llegar Con cimientos Tío Vamos a intentarlo Pero bueno Tengo otras por aquí No, coño Y aquel también Puedo llegar con cimientos Y aquella también A ver esta A ver Vamos a acercarnos Con el tractor Si no luego El tractor se me queda A tomar por saco Ah mira Aquella Aquella la tengo bien Para cogerla Aquella también Bueno Vamos a ir a aquella primero Aquí Hostia Ahí abajo ¿Eso es cobre? Pena Algo le pasa al tractor No va como los No va como los otros días Esta es verde Aquí ya tiene pinta De ser amarilla Si Es cobre Eso Jolín Tengo Tenemos trabajito Tenemos trabajito En este capítulo Vamos a ir por partes Vamos a ir primero Aquella Que es la más cercana Y así ya la vamos Dejando atrás Porque si no voy a estar Yendo y viniendo Todo el rato Y me vuelvo Loco Entonces Aquí Sería cuestión De construir algo Muy alto Puedo 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 construir escaleras Esto que es Caterino Está muy bien Podría construir escaleras Hacerlo alto E ir por arriba Caterino puro Muy bien Caterino puro Hay bichos por aquí Es que oigo ruiditos Y me van a salir Igualmente El veneno este Me va a alcanzar Ahí arriba Lo estoy viendo Pero Pero bueno tío Como se suele decir Sin riesgo No hay gloria ¿No? A las escaleras Me piden placas Vale Vamos a ver Pillamos Todo esto Lo vamos a llevar Encima Porque como Lo voy a necesitar Dios Ya está Con esto suficiente Vamos a hacer Escaleras Hostia Que necesito una base ¿No? Bueno No importa Vamos a hacer una base Tal que así Así Que vaya recta Para allá Muy bien Y ahora ya Podemos hacer Escaleras Si Podemos hacer Escaleras aquí A ver Chats Escaleras aquí Vamos a ir subiendo Ahora una escalerita Aquí Otra escalerita Aquí Esto Las leyes De la gravedad Aquí No Hostia Vale Vale Tengo que ir rápido Aquí Espacio ocupado Sí, sí Tengo que ir rápido De hecho Ostras No he cogido Mierda Pues nada Voy a comer esto Y voy a salir Rapidísimo De aquí Uf Hostia Como me Buah Buah Nenes Como mete ¿No? Voy a tener que pillar más Tenía que haberme traído Las que tengo Almacenadas Teos Pero bueno Voy a tener que ir con calma Vale Bueno Esa Superada Venga ¿Y era amarilla O qué era? Era amarilla ¿No? Sí Era amarilla Ey Vale Entonces Ahora Eh Hostia Mira Otro amigo Ah Bueno Es carne Tío Es carne Pero esto es igual Cuerpo a cuerpo Hay que tener cuidado Cuerpo a cuerpo Vale Le he pegado A mi Genial Parate Anda Vale Eh Ahí hay Comidica Eh Era para allá ¿No? Ahora vamos a coger La comidica esta Y nos vamos a la siguiente La siguiente está allí Y aquellas dos de ahí Vale Vale Venga Venga Aquellas dos de ahí Vamos a por ellas Vamos a por ellas Vamos a por ellas Tíos Vamos a por ellas Como me mola la espada Tío Vamos a sacar la espada Perfecto A ver que nadie me Esto es puro Pero para qué quiero caliza pura Eh Solo tengo que subir ahí ¿No? Pues venga Pues eh Volvemos a Hacemos así Y hacemos escaleritas Dios Dios Así es mucho más fácil Eh Eh Hostia Que va a sacar el veneno Vale, vale, vale Tranqui, tranqui Ya piramos Ya, ya Ya nos piramos Fuera Venga, para abajo Oh, aquí tenemos algo Aquí tenemos algo Cobre puro Mirad de cobre puro ¿Para qué cojo cobre, tíos? Estoy oyendo un bicho Coño, tío Vuelan Solo sabíamos Los habíamos visto andando Solo Aquí tengo Más de estas Que vamos a pillar Hola ¿Qué tal? Coger hojas Vaya Quiero esto Ah, mira Ahí hay otra Joder Tú, estoy rodeado Aquí no habrá Ningún bicho ¿En serio? Ah Ya sabía yo Hostia Dos Vale, vale, vale Vale, vale Ya, ya Ya me lo habéis dicho todo Carga Concéntrate en uno A tomar por culo Qué cabrones Tiran Tiran hacia donde Te estás moviendo No os ocultéis Es mejor Quedar separados Con estos bichos ¿Veis? Se mueven Y te tiran Te tiran Hacia donde te mueves Si yo voy así Verás Me va a tirar ¿Veis? Me tira Me tira A donde Se supone que voy Vale Tomar por saco Easy peasy No hay nadie más Me saco mi espada Ya me habéis dicho Que esto todavía No está No está activo Pero No está de más Ir Eh ¿Tú por qué estás aquí? ¿Qué proteges? ¿Qué proteges Amiga mía? No Pues no proteges Nada Qué raro Ah sí Sí que proteges Claro Proteges lo que había Antes Que ya me lo he llevado Ja ja La babosa Que me he llevado ya Cuarzo Venga Esto me interesa Joder Qué poco cuarzo Tíos Vale Eh Volvemos a Mi tractor Joder tú El tema de las balizas Sí Está muy bien Pero me parece a mí Que se me va a llenar Todo de mierda En la pantalla Vale Vamos a ir más para allá Aunque nos estamos yendo al este ¿No? Ahora mismo Al final vamos a acabar en A ver Esto sí Tengo que ir pillándolo ¿Dónde estaba la otra? Tío Habíamos visto Ah Aquí Aquí está Vale Aquí tienen que haber bichos Seguro No me creo que esté esto Tan solitario A ver si puedo subir Sin tener que Sí Los huevos ¿No? A ver ¿Me puedo subir a la otra piedra? Venga Bichos Va a salir Si sé que estáis aquí Mira este No sé para qué sirven Los pájaros estos Porque no les saco nada Ni comida Ni les saco nada ¿Esto qué es? Caterino Venga Interesa Perfecto Hostia Tengo que pegar un salto Eh Llegaré o qué Jerónimo Vale Un fallo Lo tiene cualquiera Segundo intento No llego No llego No llego Vale Voy a saltar De la parte más alta Que es lo que haría Cualquier Persona Con dos dedos de frente Desde aquí ¿Eh? Algún día Sé que te lo digo Cada capítulo Pero algún día Te mataré Sí 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 Ahora sí Ahora sí No 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 Vale Eh Todo por no hacer cimientos Es que soy la persona Más vaga del mundo Vale Venga Eh Siguiente Vamos Eh Allí tengo curación de esta Que la voy a pillar Porque es que voy a necesitarla Y aquella también Y nos vemos Nos vemos Nos vemos Sí Nos vamos a la siguiente Allí hay Vale Por aquí ya parece que no hay No me detecta ninguna Vale Pues nos vamos para el otro lado Que es para donde queríamos ir Pero Como me lío Me lío más que una persiana Cuando se mete Vale Va a salir detrás de la piedra Esa me va a pegar una ostión ¿Verdad? A tomar por saco Vale Vale Esto que es impuro Y aquel Pues no sé Lo que será Será también impuro Fijo Impuro Eh Bueno Ah mira Ya hay otro amigo Pues ponemos aquí una baliza Le ponemos un color Pues de este Así ¿No? Como de hierro Y metemos Hierro impuro De verdad De verdad que se me va a llenar La pantalla de iconos Tío Si no sé si es lo mejor Hierro impuro Venga Vamos a ir para donde Queríamos ir Que es para allá Tío Hostia Subir ahí También da un poco por saco ¿No? Hostia Todo lo que tengo que meter ahí Igual hay algún Ah no no Mira si si que puedo subir Creo que puedo subir bien Creo que puedo subir bien Vamos a pillar comida Coración Creo que hay unas escaleritas Muy majas Ahí estamos Si señor Vale Esto creo que también está desactivado ¿No? Me habéis dicho Ese bicho tío Tiene que ser la bomba ¿Eh? ¿Qué te debe dar ese bicho? ¿Por dónde bajo yo ahora? Por aquí Veréis la hostia La hostia va a ser Va a ser monumental Vale, vale Uf Por aquí Por aquí Uf Vale, vale Eh A esa ya la hemos visto Y el bicho ese tío ¿Por qué se le acaricia? ¿Para qué sirve acariciarlo tú? Igual tengo que acariciarlo X veces Para no sé Domarlo O algo así Comida 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 Ven para acá Ey Estoy chupado esto ya Impuro Impuro Eh Estoy oyendo otro Me va a meter por la espalda Si es que lo estoy viendo Ahí hay otra babosa A ver Hierro Impuro Aquí Hierro Impuro Venga Sigamos Aquí hay Aquí hay Ah mira aquí Estoy oyendo uno Tíos Ojo Eso es Ese 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 ¿Veis? Estoy oyendo otro Me va a pegar por detrás Me va a tirar abajo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás campeón? A ver Voy a salir aquí A campo abierto Bueno Campo abierto Es un decir Voy a empezar a quitar plantas ¿Eh? Me va a rear una hostia Te voy a flipar ¿Dónde estás? Míralo Míralo Está por ahí oculto No te caerás No Le he dado ¿No? No mal por saco A ver Muy bien Pues vamos a Vamos a construir Vamos a construir Claro que sí Tío ¿Y ahí qué hay? ¿Y aquí qué hay? Oh veneno Oh veneno de este Oh ahí hay un senderito Tío Que debe servir Para algo fijo Bueno voy a ir Al miterio este Creo que se llama miterio A ver Que no veo una leche Para allá Eh que bien valo esto De los cimientos Tío No se me había ocurrido Vaya Vale Estoy construyendo Donde no tengo que construir ¿Eh? Vale Pillamos esto A ver Venga Ahí está A ver ¿Aquí qué tenemos? Ven ven Venga Aquí tenemos esto Esto nos lleva Por aquí A A no sé dónde De aquí Uh Tenemos que venir Con el Con el tractor Tíos No sé Igual ya me estoy Alejando Demasiado Hola Que tenemos Uno de esos Gordos La La hemos liado Parda La hemos liado Parda Tenemos uno De esos Gordos Igual con las rocas Me puedo proteger O qué No creo No creo que pueda Que pueda Ganarle con la Espada ¿No? O sí No sé cuántas hostias Le tuve que poner Que pegar con esto A ver Vamos a probar Suerte En la piedra Eh No, no, no Claro, claro Ya tengo Tengo una idea Tengo una idea Espérate, espérate Espérate que yo también Soy un poco tonto Ponemos uno de estos Ponemos otro aquí Y otro aquí Vale Podría haber hecho Un poquito Más listo Ahí estamos Superado No podrá subir ¿No? Este aquí Es amarilla Esa, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está Allí Toma ¿Qué pasa Wayne? Mira, mira Mira, mira Mira como huye Huye porque No puede atacarme ¿No? Vale Qué susto me ha dado El cabrón Tío, lo siento Ya sé que esto Sé que esto No es lo que esperabas O sea, con este ya Puedo ganarle con este Se pira el cabrón Se pira el cabrón Quiere pillar Me quiere pillar Y me va a pillar Probablemente me va a pillar Y al otro día No pudimos No tuvimos oportunidad De verlo Es bastante feo Toma Vale Voy a dejar eso puesto ahí Por si viene otro Porque yo aquí Me lo espero todo Y vamos a pillar Una amarilla Sí señor Ahí está Madre mía Pues no hay terreno Aquí que abarcar Joder Vale Eh Puedo ya deshacerme De esto Eh tíos Los cimientos Son nuestro Gran aliado Tengo claro Vale Ese es pequeño ¿No? Me puedo tirar Por aquí Aquí tenemos algo Sí Aquí tenemos otra Creo Oh ¿Eso es carbón? What? El que viene Por ahí Corriendo Estoy oyendo Bicho ¿Qué estoy oyendo? Uff Coño Aquí hay de todo Tú No miras A disparar ¿No? Yo sí Yo sí que te puedo Disparar de aquí O sea que ten cuidado Vale Si bajo ahí Podré subir luego ¿O qué? Estoy Estoy viendo Fijo Fijo que me salen Ocultos En algún sitio Me va a salir Oculto Uno Ah mira Ahí hay uno Por aquí Es por donde Estaba antes Vale Aquí me está Detectando Una Aquí abajo Que es donde Está El Fuego ¿No? Vale Vamos a ir A por este Y ahí arriba Hay algo También Este es Pequeño ¿No? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he perdido Dios Ah vale Esto por un lado Si bajo aquí Luego tendré que Subir Uf ¿Qué es aquello? Aquello es una nueva planta ¿No? Aquí solo puedo Bajar Vale Voy a tener Que ir eliminando Bichos ¿No? Joder Bueno Me toca bajar Ya Ya usaré Cimientos Tú Mierda Vamos a ir ya Con esto Cárgalo Uy Tío Que planta Oh Estos son avispas De esas Tíos Lo siento Voy a matarte Con esto Bueno No Vale Ya viene Ya viene El otro Tocapelotas Vaya Ahora que lo tengo parado Párate Párate amigo Párate amigo ¿Qué te has caído? ¿Te estás cayendo? Eso no ha petado todavía ¿No? Esto es hierro puro ¿Qué pasó? El hierro puro Vale Eso va a petar Está claro Va a petar Y van a salir bichos Así que vamos a ir primero ¿Cuántos de estos hay? Es que se toptó Se toptó Dios Va Uno menos Esto es carbón Carbón puro Carbón puro Carbón puro Tíos Vale Voy a pillar una muestra Que intuyo Que esto Será como la mina ¿No? O no lo destrozo Esto No, no tiene pinta No tiene pinta O al ser puro Hay un huevo O sea Aquí tengo que plantar La mina ¿No? No, no me lo No lo cojo Vale Pues no tengo por qué Matar a ese bicho Aunque me da carne Y debería matarlo Voy a plantar aquí La baliza Y ya está Baliza Carbón puro Vale Pues aquí tendré que pensar Negro Carbón puro Tendré que pensar Hacer una carreterita ¿No? Hacer una carreterita Que llegue aquí ¡Oh, Dios! Tengo aquí Tengo faena Vale Vamos a ver que explote eso Vale Muy bien Venir ¿Dónde está la otra? Son muy kamikazes ¿Eh? Las cabronas Y pillo Un caparazón Muy bien Y pillo esto Perfecto Allí tengo otra babosa No encuentro a las lilas ¿Eh? Yo supongo que las lilas Estarán ya en zonas Súper inaccesibles Ahí tengo mineral Pues Vamos a volver a base Ha sido Otra jornada de exploración Muy interesante La verdad Voy a tener Voy a tener que pensar Lo que el carbón El carbón El carbón necesita Agua ¿No? El carbón necesita Agua Ahí es donde vamos a tener El problemilla ¿Dónde traigo yo agua? A esa mina de carbón Por aquí hay un bicho ¿Eh? Sí, míralo Vamos Vale Veo que ya le puedo pegar De primeras Siempre lo esquivo Y luego Vale, vale Tío Ha sido un descubrimiento Tremendo Ha sido un descubrimiento Tremendo Esto del carbón Voy a dejar esto montado ¿Qué hay aquí? Final ¿Y dónde está esa babosa Que estoy detectando? Debe haber ahí algo ¿No? Vale Fijo que está ahí ¿No? Que me parece que hay Como una cueva Bueno Podemos Podemos meter también Cimientos Vale A ver cómo bajo aquí Bueno De hecho puedo saltar Y luego bajar Pero bueno A ver si puedo poner Unas escaleritas aquí No, no Así no A ver A ver cómo te lo digo No puedo poner las Pegadas aquí O sea No abajo A ver O puedo hacer Aquí poner una placa A ver Vamos a ver Vamos a ver Chats Eso es Ahora sí Eso es Muy bien Aquí ya puedo saltar ¿No? Espero que no haya un bicho De esos gordos Aquí había Había un bicho Pero No lo veo Ahora ¿Esto qué es? Caterino Muy bien Pero esto ¿Por qué no puedo petarlo? Aquí pillo Caterino De aquí Y estas piedras gordas Tío Entonces Que no puedo Tengo que petarlas De alguna manera Porque no puedo No puedo Minar ¿No? El Caterino Entiendo Caterino puro Vale Está claro Que en el próximo capítulo Voy a tener que Empezar a Me estoy llevando Bastante Caterino Para las investigaciones Voy a tener que Empezar a A montar Toda la logística Con camiones ¿No? Para traerme El Caterino A la base Y el carbón Tengo que mirar El tema del agua También Llevarle agua ¿Y esto qué, tío? O sea O esto a lo mejor Puedo petarlo Con la sierra No Pues no sé Podría Llegar hasta ahí A ver qué hay De hecho Voy a tener que volver O sea Dejo las estructuras Total Más o menos Dejo las estructuras Caterino puro, tío Pues no entiendo Estos pedruscos, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Los debo poder quitar De alguna manera Entiendo, tío Si no O es que es así El Caterino, tío Vale Vamos a ver Hacemos un Ahí está A ver, aquí Es Hostia Desde aquí oigo Que se ha acabado La energía Es interesante esto Se acaba súper rápido Ya la energía O sea que Voy a tener que Empezar A pensar realmente En Eh, como escalo Aquí, tío Bueno Realmente Como no necesito Todavía Ya vendré No necesito Coger eso Venga va Tío, si ya está Estás aquí, tío Verás tú Verás tú Que verás tú Que la voy a leer Por una cosa Que no necesito Ahora me encuentro Ahí El bicho De la muerte A ver Aquí Esto no puedo No podía trepar Aquí Coger madera No Ahora Vale Ahí está Giro bucle No hay bichos aquí Podría haber algo Más interesante Aquí arriba Vale A ver Que aquí Si me caigo Si me caigo Jodido aquí Verás tú Verás tú La hostia Honumental Vale Vale Uff Está 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 complicado El tema Necesito ya Un Un propulsor De esos O lo que sea Vale Yo tenía Ah más Mira Tengo un amigo aquí Toma Con esto Puedo cortar Árboles Vale Pues Voy a por Mi tractor Tío Si nos Volvemos A casita Ya estamos Llegando a casa Como veis Está todo Parado Se me debe Haber acabado La energía Obviamente Paramos Aquí Y Por hoy Nos vamos A quedar Aquí Con todo Nos hemos pillado Cinco babosas Verdes Dos amarillas O sea Bien Hemos pillado Orbes de estos Comida Azufre Todo esto En el siguiente capítulo Haremos recopilación De todo lo que tenemos A ver si puedo investigar Más cosas Completaremos El hito Del Del acero Vale Completaremos El hito Del acero Esto lo voy a dejar Ya Con Con placas Guardadas Aquí para futuros viajes O sea Que Voy a dejar Esto aquí Placas Que más necesito No necesito nada Lo vamos a llenar Hasta arriba De combustible Todo lo demás Nada No necesito nada Cable de este Vale Dejamos Estas cosas aquí Porque así Podremos construir Si nos vamos Por ahí De viaje No se gasta El combustible Aunque esté esto En marcha Así que parece Que no se apaga Así que Un like Si os ha gustado El capítulo de hoy Ya hemos Explorado los alrededores Más o menos Norte, sur, este, oeste Es verdad Que tenemos que ir más allá Hemos descubierto Donde tenemos Más cobre Sobre todo el carbón Ahora hay que llevar allí Hay que pensar Cómo llevar agua allí Hacer unas carreteras O sea que Voy a hacer carreteras Lo tengo claro Voy a cimentar Todo el planeta Voy a hacer carreteras Para que lleguen a Para que puedan ir Los tractores Estos guays Supongo que será mejor Que vayan por cimentado No lo sé Y así pues Queda todo Más bonito Y Y lo del hito Vale Y completaremos el hito Que solo tengo que hacer El tema ese De las estructuras Que lo haré de mano Y punto Así que Un like Si os ha gustado El capítulo de hoy Y suscribiros Si queréis Apoyar al canal Y nos vemos En el próximo capítulo De Satisfactory Donde con nuestra Pedazo de espada No sé cómo llamarla Nos fundimos Todo lo que se nos ponga Delante ya Somos unos cracks Hasta la próxima cracks Si le meto al coche Me lo cargo Este coche es irrompible Es Pura dinamita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!